Te tengo un secreto para no matir el frío Mira, casuelita, el tofu, no sabes lo que es, no te la pierdas Bueno chicos, hoy hace un frío que no se puede creer La única manera de combatirlo es con una casuelita caliente Esta, vamos a dejar el wok para más adelante, ¿sí? Vamos a seguir con las casuelitas Y hoy tenemos una casuelita que no se la pueden creer Para los amigos babies, esta es la casuelita que te estabas esperando Y sí, seguramente te estás asustando porque hay un montón de cosas en la mesa Hay un montón de opcionales, hay un montón de extras Acá la queremos hacer bien power y te voy a tirar cuáles podés agregar y cuáles podés obviar ¿Qué vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer una casuelita de tofu Que yo tengo dos variedades de tofu, vos podés elegir cualquiera de las dos Y después tenemos hongos, que yo tengo tres tipos de hongos Y vos podés ponerle el que quieras, podés ponerle uno solo o podés ponerle cinco si querés Berenjena y puerros Y después algo muy importante, manteca, ajo, indispensable Espumante, que si no querés lo podés cambiar Algunos me dicen, con alcohol no Bueno, no le pongas espumante, le pones un fondito rico que vos quieras Y después tenemos salsa de hongos o salsa de ostras Y tofu fermentado, que podés no ponérselo Pero bueno, empecemos por ahí Chistamos, salimos jugando Lo primero que vamos a hacer es cortar los honguitos Los honguitos en realidad no los voy a cortar, los voy a dejar enteros Solamente le voy a sacar la parte de abajo Me parece que van a quedar mucho más power así Si son muy gigantes, los pueden cortar Pero recuerden que se achican los hongos Por si no saben, hay que pasarles un trapito húmedo, ¿sí? Para limpiarlos No los mojen Se van a ponerte medio de... Hay que cuidarlos ¿Cuántos hongos? Los que quieras A mí me gusta con muchos hongos Claude es fanático de los hongos Adari también, así que este cabito no me gustó tanto Lo voy a sacar Y si quieren le pueden hacer el dibujito arriba ¿Cómo? Crucecita Ahí va Solamente para que quede lindo Hermoso ¿Sirve? ¿Cambia? Sí Porque al hacerle esto, el hongo va a agarrar más salsita, ¿viste? Esas ranuritas que tiene van a agarrar salsita Le suman Pero después, si no le sale, no lo haga No pasa nada Es de coquet Le suma también, ¿eh? Le suma también, hace que se agarre más la salsita Porque los hongos son resbalosos, ¿viste? Y no... A veces no agarran tanta salsita Qué fruta de oro y portobelo Qué rico los portobelos Qué hongos vamos a usar Es verdad, ahora que me decís, me acordé Qué hongos vamos a usar Yo voy a usar portobelos Voy a usar champiñones Y voy a usar hongos shiitake Hongos shiitake secos Y los shiitakes secos tienen un umami Los hongos secos re sirven Si tienen hongos de pino Ponen hongos de pino Si tienen enokis ¿Vieron los que son como... Le dicen agujita dorada Los que son tipo un montón Son como pelitos con cositas arriba Como antenitas de alien, ¿viste? Esos van como trompada Después tenemos los shiitakes Que los shiitakes Es importante que les saquemos el cabito Porque eso es muy duro El cabito de los shiitakes Si querías hacer el fondito para este... Para esto porque no querías usar espumante Agarrás los cabitos Un poquito de vegetales blancos Puerro Usás nabo Un poquito de algar kombu Todo eso Haces un fondito Y va a quedar super power Ya lo tenemos Lo vamos a cortar un poquito Al medio Medio en diagonal Como para que tenga una formita Más interesante Ahí va Listo Lo dejamos A mano Con la berenjena ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pelarla Yo tengo una berenjena Mía machucadita ¿Sí? Me quedó Hace unos días que la... Me pinché Me pinché Vamos a cortarle esto primero Porque me pinchó el guacho Sabes por qué fue, ¿no? Viste que dije que estaba Mía viejito Machucadito Y hace unos días La critiqué y me digo Bueno, ¿qué vamos a hacer? La vamos a pelar Tengo el pelapoco más trucho del mundo Me parece que tendría que tener otro por ahí A ver Bueno, mi pelapopa no andaba muy bien Así que vamos a hacerlo medio a cuchillo Como todas las texturas van a ser como suavecitas La piel como que no le va a sumar Entonces se la vamos a sacar Va a quedar mucho mejor de textura No va a haber un choque con la piel Igual esta es una berenjena La violeta Que tiene la pielcita más finita Si quieren se la pueden dejar Yo se la voy a sacar Aparte como está media machucada Que no la escuche de vuelta Porque me va a pinchar de vuelta Le voy a sacar la piel Porque no estaba linda la piel Buena manera de reciclarle Que no se note Porque ahora lo vamos a comer nosotros Pero si lo haces a alguien Y le está la pielcita machucada Nah Así que Para disimular eso Saben, chinis, que yo Muchas veces que pienso en las recetas Para el día También veo que tengo en la heladera A veces Ah, puedo hacer esto Por ahí tengo que comprar algunas cositas Pero digo Voy a reciclar esto Bueno, vamos a hacer una receta Ya que tengo eso Y lo reciclamos Ahora, ¿cómo la vamos a cortar? Vamos a ir al medio Vamos a ir al medio de vuelta No fue al medio de eso Pero ahí va Y después le vamos a hacer unos cortecitos Le vamos a dejar larguita Para que quede ¿Ven cómo la corto? Estoy volviendo ahí Quiero que me queden larguitas Se van a achicar igual Con la cocción Pero me gusta cortarlas así Porque son más fáciles de que se cocinen Y queda un bocado interesante Grandecito Corte Diamante Corte Polvo de diamantes, ¿no? Creo que es un montón de berenjena ¿Entrará? No sé Vamos a ver, vamos a ver Bueno, le vamos a dejar a mano Voy a tener que traer otro plato Porque no me va a entrar Me parece que tenemos que volver a pasar por Atavio Sí, no alcanza, no alcanza A ver, vos decís Tengo uno de cada Tengo dos de cada No, tenés que tener como 20 de cada Acá cuando queremos mostrar los ingredientes No nos alcanza Ahora vamos a ir al puerro Yo voy a buscar que todo sea en el mismo tamaño Más o menos Vamos a darle en tres acá Sí Uh, está durito, ¿eh? Ahí va Ahí va Unos me quedan un poquito más larguitos Pero no importa Y después la parte verde del puerro También la vamos a usar Y también la vamos a dejar más o menos El mismo largo Vamos a ir ahí Ahí va Yo no sé cómo nos va a entrar todo eso Dentro de la cazuela Pero bueno Ya veremos Por último El tofu Viero que tenemos dos tofus Este tofu Se consigue en el barrio chino Hay un lugar que se llama Defu Que es una fábrica de tofu O cualquiera de los supermercados Como Asia Oriental Es una esponjita esto Y cuando se cocina Se ablanda más todavía Es como una esponjita Tiene mucho aire adentro Entonces Para todo lo que tenga Mucha salsa O sopa Absorbito Y todo eso Entonces cuando lo mordes Te explota en la boca Después tenemos el tofu blanco Que a mí Personalmente Me encanta El tofu blanco Por la textura Y siempre me gusta Que tenga tofu blanco Más que frito Ahí va Vamos a cortarlo en Ah, vamos a ir ahí Vamos a ir En piezas Que sean de abocados Sí, yo le di al medio Y después lo corté Ahí va Vamos a dejarlo acá a mano La idea es que Se sienta el tofu Más que nada Y listo Tenemos todos los ingredientes Vamos a pasar A la cazulita Vamos a empezar Con un poquito de aceite Ahí va Calentamos apenas Un poquitito Y vamos a arrancar Con los ingredientes Que queremos activar Primero Que son El puerro El puerro lo voy a mandar Todo porque me encanta El puerro Los hongoshitake Y el ajito Hongoshitake si no tienen Pueden no usar Vayan solamente a Portobelos o champiñones Puerro si no les gusta Pueden reemplazarlo Por cebolla de verdeo Pero todo esto Es lo que le aporta Sabor A la cazuela Son ingredientes Que tienen muchísimo umami ¿Cómo te va a gustar el puerro? No sé Hay gente que no le gusta Pero estás loco Importante el puerro A diferencia de la cebollita de verdeo El puerro Hay que cocinarlo bien Vamos a meterle un poquito De la parte verde No mucho Porque no me va a entrar Ahí va Lo vamos a saltear un poquito Van a empezar a ver los aromas A ver los aromas A oler los aromas Y ahora le voy a agregar Esto que es opcional Pero tiene un montón de umami Esto es tofu fermentado El tofu fermentado Es como una especie de De condimento Más que ingrediente ¿No? Obviamente es un ingrediente Pero ahora lo que voy es Es más como parte De la salsa Y del aroma Y del sabor Ahora vamos a bajarle Un poquito de fuego Porque si no se va a pasar Metemos las berenjenas también Y le vamos a agregar Un poquito De líquido ¿Sí? Del espumante Que le íbamos a poner Para levantar todos los sabores Que se están pegando En la cazuelita Todavía No le vamos a mandar Todo de una Vamos a mandar un poquito Nada más Huele rico Huele rico ¿No? Espumante Opcional Si no quieren usar espumante No quieren usar alcohol Un fondito O agua Con el agua Le va a faltar El fondo Pero también lo pueden hacer Es gusto personal Vamos a dejar que active un poquito Está floje Y ahora le vamos a agregar Un poquito de salsa de ostras Ahí va Dije salsa de ostras Voy a usar salsa de ostras Porque yo no soy vegetariano Pero para el vegetariano Salsa de gombo La versión de la salsa de ostras Vegetariana Ahora dejamos que agarre Agreguemos un poquito de azúcar ¿Por qué un poquito de azúcar? Porque el espumante Es un poquito amargo aparte Y tiene Un toque de acidez también Ahora sí Una vez que ya activo eso Vamos a agregar El resto del espumante Yo tenía una botella abierta Y por eso usé espumante Si vos No tenés una abierta Te tiro el plan Cocinas este plato Para compartirlo con alguien Te abrís una botellita Le mandás Y el otro Lo compartís Ahí va Una vez que agregamos el líquido Subimos el fuego Vamos a esperar a que rompa arbori Cocine un poquito La berenjena Por ahí lleva un poquito más de tiempo Y enseguida vamos a meter los hongos Sí, está andando A mí también Vamos a meter los honguitos Para que aporten sabor también Un poquito hacia el costado Ahí va Los puertos también Tiene pinta esto, eh El tofu también Para que vaya cocinándose Y agarrando sabor Bueno, esto es una cosa de locos Ahora va a bajar el volumen de la berenjena Y todo va a alargar el líquido Y van a tener más líquido ya Pero en mientras Vamos a agregar el tofu también Tofu La idea es que Ahí está Que entre Que tome un poquito Ahora vamos a bajar el fuego Porque ya rompió el hervor bien Vamos a agregar un poquito de manteca Un poquito da Una buena cantidad Para que se vaya derritiendo Y espese todo Y además le aporte Mucho umami Así queda cremosito Espesito ¿Qué está esto? El chile vegano Que no quiere usar manteca Cambiarlo por margarina Lo que sí es importante No todas las margarinas son veganas Buscate una margarina vegana Ahí va Vamos a juntar esto Y ya nos vamos a preparar Para comer Importante El cilantro a mano Así tapado Lo vamos a dejar 5 minutos 5, 10 Querés que tome un poquito más También puede ser 10 minutitos Yo estoy medio con hambre Así que no voy a esperar tanto Lo importante es que la berenjena Ya arrancó antes la berenjena Así que Casi que va a estar cocida Los hongos se tienen que ablandar Y el tofu El tofu nada Es solamente un golpecito de calor Así que Súper rápido A ver Vamos a terminarlo con Cilantro Bastante cilantro Y nos vamos a la mesa Bueno Gis Saben que Está buenísimo Acompañar este plato con arroz Y la arrociera está buenísima Porque viste Vos la pones Apretas el botón Y lo tenés listo El problema es que no apreté el botón Así que Vamos a hacer que comer así No me moleste igual Esto debe estar buenísimo Esto Anda a ver Un poquito más de manteca Yo tenía que hacer un cierre o algo Pero me parece Esto no saben lo que es Mira Todo juguito Bueno chicos Como vieron Es un plato súper fácil Que después vas a poder elegir Qué querés ponerle Si no te gusta Algunos de estos ingredientes O no conocís Algunos de estos ingredientes La idea que tenga un poco de hongos La berenjena es muy buena para acá Porque si la cocinas bien Queda súper tierna Y chupa un montón de sabor Le podés poner espárragos Después si querés Le podés poner Puerros opcional Y el tofu Es para Tener esa proteína Súper sabrosa Que el tofu Cuando lo cocinas con salsa Power Queda espectacular Súper fácil Y tenés la manera de prepararlo Peggy Si no lo querés hacer Peggy Le querés meter Algo de proteína Metele proteína Si lo querés hacer Vegano Ya sabes Reemplazá La salsa de ostras Y reemplazá La margarina La manteca Y nada Dejate llevar Probá Pero si no tienes restricciones La combinación de Espumante Y manteca Y ajo Es espectacular Si le gustó la receta Déjenme un comentario Tiki tiki Acuérdense también Suscribirse al canal Denle me gusta Y nos vemos la semana Con más Hong Kong Style en casa Yo esta se la comparto Alguien para que la preparé en casa ¿Eh? Compartilo 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 Vos también Dejarnos un poquito a nosotros Porque le vas dando Y no nos queda nada Hay un montón Vamos